Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y comencemos con el primero, Marjanovic Boban Marjanovic es nuevo, entre comillas, jugador del equipo de Houston Rockets vuelve en realidad al equipo de Houston Rockets era agente libre, parecía que Houston lo medio dejaba ir, digamos porque no lo había traído de vuelta de inmediato porque seguía siendo agente libre, pero bueno, Houston lo vuelve a traer cosa que me parece muy bien porque Boban es una gran persona realmente, súper divertido, siempre está buenísimo tenerlo en la NBA creo que además es un jugador que le puede brindar mucho al equipo de Houston Rockets quizás no tanto en materia de juego, aunque algún minutito puede llegar a tener también de todas formas, no tiene tanto pivote suplente igualmente el equipo de Houston Rockets más allá de Landell y bueno, alguna cosita más pero algún que otro minuto puede llegar a tener pero me parece una figura muy importante para tener en el vestuario para tener calmadito a Dylan Brooks para estar con los jóvenes, para ser una especie de mentor para todos ellos para llevarlos por el buen camino podríamos llegar a decir me parece una presencia veterana muy importante para el equipo de Houston Rockets y me alegra un montón, sinceramente me alegra muchísimo tenerlo de vuelta además siempre súper divertido siempre tenemos muchos memes de de Marjanovic también, que sí bailando que sí, bueno, haciendo diversas cuestiones por allí, me parece excelente lo comentaría en Juan Eroski, al regreso de Boban el agente libre de Marjanovic regresa al Houston Rockets con contrato de un año le dijeron a ESPN, Mike Linderman y Jeff Swartz de Excel Basketball, Marjanovic está entrenando en su novena temporada incluyendo paradas con Spurs, Pistons, Clippers, Sixers y Mavericks la verdad que ha tenido una gran trayectoria Marjanovic en la NBA y sigue estando por allí por otra parte, igualmente, y esto es lo que más ilusión me hace en general quien también va a tener un contrato a la NBA aunque en este caso no es un contrato total no es un contrato profesional pero va a ser un contrato de 10 días va a ser un contrato para Training Camp a ver si, en el mejor de los casos el jugador puede hacer las cosas lo suficientemente bien como para ganarse un lugar estamos hablando de George Condit el puertorriqueño George Condit que jugó muy bien, muy bien en el Mundial pasado dice Juan Eroski el agente libre George Condit llegó a un acuerdo de 10 días con los Portland Blazers dice el agente Pedro Power a ESPN con el agente me parece espectacular o sea, que se llama Pedro Power yo lo que ría de agente no sé cómo será como agente, sinceramente pero yo quiero que me represione un tipo que se llama Pedro Power me parece superlativo Condit jugó para Iowa State y tuvo buena actuación con Puerto Rico en la Copa del Mundo otro grande para el campamento de los Blazers y nuevo afiliado de la Jilic también quizás, bueno, finalmente capaz que no termina quedando en el equipo principal de los Blazers habrá que ver qué pasa en primera instancia con Lillard, ¿no? hasta que no se sepa eso no vamos a saber nada de lo que va a hacer Portland y alguien más pero Condit es un muy buen jugador es un gran reboteador realmente había un montón que lo pedían para sus respectivos equipos había fanáticos de Wario que decían bueno, nos vendría bien Condit igual algunos de otros equipos también comentaban un poquito en esos días en los que Puerto Rico todavía seguía en el Mundial la verdad que lo ha hecho de gran manera tiene 23 años nomás recién cumplidos además porque los cumplió ahora a mediados de agosto o sea, 23 años 23 años y unos días apenas cosa que es ideal es todavía muy joven es alto 2 metros 8 mide es atlético ojalá que le den una oportunidad si no es en el equipo principal de los Blazers por lo menos en la Gleague como para empezar a mostrarse está en una edad Condit de poder tener un año medio de centro en la Gleague y capaz que en una de esas ganarse algún lugarcito en el equipo principal a final de temporada o algo por el estilo no estaría nada mal pero es un jugador que realmente tiene muchas condiciones es muy bueno Condit me ha encantado su participación en el Mundial realmente ha sido fantástica me encantó y me alegra que se gane por lo menos una oportunidad porque esto es de a poquito obviamente él ahora está jugando en Grecia pero bueno por lo menos teniendo esta exhibición de campo de temporada de pretemporada de campo de entrenamiento tendrá como para mostrarse un poco capaz que le toca jugar en alguno de los partidos de pretemporada que no estaría mal tampoco bueno capaz que está por allí y a partir de eso puede ser parte puede hacer algo y puede mostrar de lo que es capaz que creo yo que es bastante porque es un buen jugador tiene talento y además es exactamente lo que el equipo de Blazer necesita algún pivot joven que pueda tener minutos de calidad defensiva que es lo que te va a dar Condit seguramente rebote fuerza bajo los tableros presencia tapas todo eso que vimos de él en el Mundial bueno te lo va a poder dar por allí en el equipo y bueno en ataque es un jugador que se revuelve bastante bien también así que veremos ojalá tenga suerte ojalá tenga mucha suerte a decir verdad hablando un poquito del Mundial bueno como ustedes saben en el día de hoy terminó el Mundial dieron los premios los 5 mejores jugadores se podría decir que el quinteto ideal no es porque no es un quinteto quinteto digamos pero me parece bien la FIBA no premia quintetos como hace la NBA en este caso cuando da los All NBA y todo eso que premia bueno un par de wards un par de aleros un pivot no la FIBA no los 5 mejores jugadores del Mundial fueron estos y me parece bien la verdad me parece sinceramente muy correcto porque si cualquiera de ellos se hubiera quedado fuera hubiera sido injusto la verdad que claramente fueron los 5 mejores jugadores del Mundial y punto Schroeder obviamente fue el mejor de todos J. Lewis Alexander importante también fue de los mejores pasa que la FIBA también el otro día alguien me consultaba y no lo tenía del todo claro al 100% pero FIBA le da el MVP al mejor jugador del equipo campeón digamos y este fue Schroeder pero el mejor mejor jugador fue Jai del torneo la verdad las cosas como son después Anthony Edwards por allí Bogdano obviamente hizo un Mundial fantástico fabuloso y Luka Doncic por ahí en la vuelta también cierra el quinteto del Mundial como les decía en este caso el mejor jugador del Mundial fue Jai al menos en rating y todo esto el mejor fue Jai el segundo Luka el tercero Bogdanovic el cuarto Schroeder a Schroeder creo que lo que lo mata es aquel partido contra la Letonia ese partido lo liquidó completamente a Schroeder si Schroeder hubiera jugado un poco mejor ese partido su rating hubiera sido seguro mucho mejor mucho mejor pero claro jugó tan mal Schroeder ese partido que le bajó un montón el promedio me da la sensación después Grazulis Milutinov Balanciunar Sagars otro impresionante jugador realmente también Jakubaitis Dylan Brooks por allí Roland Smith Carly Jones bueno un montón de jugadores obviamente por ahí están fueron los mejores jugadores del torneo reitero al menos son los que a rating se refiere y obviamente lo tenemos por allí a Schroeder con el MVP fue el MVP del torneo fue el MVP de la Copa del Mundo por otra parte el MVP del partido el MVP de las finales fue ni más ni menos que Wagner Franz Wagner jugadorazo también súper joven y súper interesante este chico va a ser va a ser crack total Orlando Orlando con él y Banchero tiene una dupla ahí muy interesante a futuro porque este chico va a ser estrella realmente lo va a ser no tengo absolutamente ninguna duda que este chico en un par de años va a ser top 15 de la NBA o algo por el estilo estoy segurísimo o sea me encanta es un tipo que es inteligentísimo es muy buen tirador defiende relativamente bien o sea pasa bien la pelota hace absolutamente hace absolutamente de todo y fue el ganador del premio a mejor jugador de este partido por otra parte el mejor defensor de la copa del mundo Dylan Brooks ganó ese premio mejor defensor en este caso de la copa del mundo también bueno felicitaciones para él un Dylan Brooks que ha hecho una buena copa del mundo también hay que decirlo todo lo hizo de muy buena manera pero yendo con los campeones obviamente que estaban súper contentos por supuesto Schroder ahí haciendo conferencia de prensa y sus compañeros llegan de bueno en el momento y le empiezan a mojar le empiezan a tirar estaban con el trofeo por allí obviamente la alegría estaba a la orden del día por supuesto con el entrenador ahí también siempre pasa este tipo de cuestiones siempre pasan de que los jugadores totalmente eufóricos entran e irrumpen en conferencia de prensa todo esto también por allí a Wagner con Schroder bromeando un poquito hablando un poquito de lo que es la medalla Schroder le tocaba la medalla a Wagner igual decía así es pesada pesada y brillante decía Wagner respecto a la medalla de oro justamente también por allí los bueno con el técnico Schroder con el técnico ustedes recuerdan ustedes recuerdan hace algunos días veíamos no me acuerdo en qué partido fue fue uno de los primeros no recuerdo exactamente si en el segundo o tercer partido una cosa así hubo un choque hubo un encontronazo que el técnico como que lo mueve un poco a Schroder lo toca y Schroder le dice no me toques no me toques y hubo ahí un intercambio hay un pequeño rifirrafe por allí y bueno todo obviamente con la victoria y todo más allá de eso obviamente que pasó a otro plano pasó a otro nivel eso pasa lo comentaba Schroder respecto a mí porque tuvo algún encontronazo con Daniel Taze también dice Schroder son cosas que pasan obviamente cuando hay un grupo así no nos vamos a llevar bien todo el tiempo decía Schroder pero yo a Taze por ejemplo lo conozco desde niño o sea juego con él desde hace muchos años no nos vamos a llevar perfecto todo el tiempo pero bueno a veces hay que decir las cosas o hay que hacer determinadas cosas es lo que hace un líder también dice Schroder bueno no vamos a llevarnos bien absolutamente todo el tiempo hay cosas que a veces pasan que hay desencuentros y hay que decirlos y listo sacar eso adelante pero obviamente después es el hecho de tirar todos para el mismo al lado y listo se va de eso y bueno fue lo que sucedió finalmente y el entrenador y Schroder por mucho mal momento que hayan pasado en aquel ratito obviamente pasó todo a un segundo plano en pos de ganar el anillo finalmente el anillo no el trofeo la medalla en este caso sería y quedaron todos en la mejor de las relaciones lamentablemente para Servia bueno los jugadores estaban super tristes estaban tristísimos Jovic en este caso llorando un montón obviamente o sea los jugadores tenían la expectativa de salir campeones y no se les dio es una lástima totalmente una lástima por supuesto que si hubiera sido si hubiera sido del otro lado estarían los alemanes así seguramente en cualquier caso obviamente que Servia hizo un torneo maravilloso estuvieron impresionantes estuvieron impecables fueron claramente el segundo mejor equipo del torneo y lo hicieron fantásticamente es una lástima que hayan caído y todo pero bueno alguno de los dos tenía que ganar cualquiera que perdiera hoy hubiera sido injusto la verdad injusto entre comillas porque no digo que haya ganado injustamente Alemania ni nada por el estilo ganó muy justamente fue el mejor equipo del torneo para mi gusto pero si lo hubiera ganado Servia estaríamos diciendo lo mismo de Servia fue un partido además súper parejo que se definió ahí en algunos detalles obviamente que la tristeza estaba ahí al orden del día para el equipo Servia pero hicieron un torneo fantástico tienen que salir de allí con la frente muy en alto pues la verdad que nos hicieron vivir un mundial también espectacular Servia fue uno de los grandes protagonistas y disfrutamos un montón era un equipo que jugaba hermoso la verdad yo al menos disfruté un montón mientras jugaba a Servia me encantó el mundial que hicieron creo que bueno más allá de la tristeza y todo tienen que estar muy orgullosos del mundial que han hecho por otra parte bueno Canadá si bien Canadá no cumplió con el objetivo podríamos llegar a decir porque el objetivo de Canadá a ver hay que ser honestos era salir campeón no veía el equipo no veía el plantel de Canadá y decía bueno este equipo está como para como para ganar el campeonato y no lo ganaron no lo ganaron bueno la verdad que el objetivo objetivo no lo cumplieron pero esto no quita esto no quita que hayan escrito historia la verdad hayan hecho historia en el día de hoy porque es la primera vez que Canadá tiene una medalla en una copa mundial por más que sea la de bronce y todo y por más que tengan allá y un equipazo bla 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 al fin y al cabo ganaron una medalla no es poca cosa y esto es pasito a pasito porque esto seguramente va a dar otras oportunidades van a ir creyéndosela un poquito más esto va a hacer también que los nenes canadienses tengan más ganas de jugar y toda la cuestión esto es así y la verdad es que más allá reitero de que el objetivo medio que no lo cumplieron del todo han hecho historia y es una buena medalla al fin y al cabo igualmente para Canadá ganar gana uno solo Canadá podía haberlo hecho pero bueno terminaron sin notar ceros que dentro de todo ni tan mal tampoco Dylan Brooks metió 39 puntos en el día de hoy y estuvo hablando un poco dijo algunas cosas medio raras Dylan Brooks dice es como Kobe Bryant dice tuvo que descubrir cómo crear la Black Mamba dice una persona diferente cuando entra a la cancha supongo que esa es mi persona el villano dice Dylan Brooks no sé bien si hay una cierta comparación no entiendo bien qué es lo que está queriendo decir con esto pero bueno dice que bueno él es el villano y esa es su personalidad cuando entra a la cancha cosa que me parece curioso porque yo lo he escuchado a Dylan Brooks decir que a él no le gusta ser el villano que no es algo que a él le haga feliz ni nada por el estilo que se siente mal siéndolo pero es como siempre obviamente cuando perdés eso de bueno la victimización de que ser el villano es muy feo no sé qué como decía Dylan Brooks después de que era afuera contra Lakers en la NBA pero ahora cuando ganas capaz que es más lindo ser villano lo que sea tiene un poquito un puntito de eso también pero bueno estuvo hablando un poquito de su situación y obviamente estuvo muy contento con lo que ha hecho o sea 39 puntos ni más ni menos una barbaridad en un partido tan importante justamente que hicieron historia para Canadá al fin y al cabo y de ese partido Dylan Brooks fue el mejor jugador dice le pregunto a un periodista ¿tenés algo que decirle a los que te odian? a los haters dice bueno todos los que estuvieron lanzando tiros en Twitter e Instagram simplemente me motiva a seguir adelante dice Dylan Brooks dice que los fans como que alimentan su ego reitero había dicho algo muy distinto hace no tanto reitero no hace tanto hace 3 o 4 ¿cuándo fue? 3 meses 4 meses había dicho algo muy distinto que realmente le dolía y que no le gustaba para nada hacer el villano pero bueno ahora parece que le gusta de nuevo no lo sé pero la realidad es que bueno me jugó un partidazo no sé cuánto se alimentará en realidad de todo eso pero que jugó un partidazo jugó un partidazo y el técnico Jordi Fernández hablando justamente de Dylan Brooks dice así es como se ve cuando lo dejan jugar a Dylan Brooks llevaré a este chico a mi equipo todos los días de la semana desde ahora hasta el final de mi carrera he pasado por esto con él desde la mañana días, semanas, viajes victorias, derrotas obviamente gran consideración tiene Jordi sobre Dylan Brooks y la verdad es que Dylan Brooks rindió muy bien jugó muy bien prácticamente todos los partidos excepción de alguno uno jugó mal y uno jugó más o menos pero después el resto los otros 5 creo que fueron que jugó Canadá lo jugó todos muy bien la verdad que lo hizo de gran manera y hoy especialmente jugó un partidazo las cosas como son yo no soy muy fan de Dylan Brooks ni nada pero hay que decir que jugó un mundial que fue espectacular jugó increíble Dylan Brooks hay que decir las cosas como son y punto la verdad que lo hizo fantásticamente lo hizo fantásticamente y bueno con esto obviamente mirando un poquito el equipo de Houston de reojo la situación deben estar bastante contentos bastante tranquilos porque si Dylan Brooks juega algo parecido a lo que ha jugado este mundial la verdad que bastante bien para el equipo de los Rockets a final de cuentas por otra parte hay que hablar del equipo estadounidense obviamente la frustración estuvo a la orden del día ya de por si era medio papelón el hecho de no llegar siquiera a la final más todavía siendo que ni siquiera una medalla se llevaron pero bueno todos los jugadores se quedaron con esa frustración se quedaron ahí medio con las ganas de un poquito más ¿no? Halliburton quiere volver dice si quieren tenerme de vuelta en las próximas olimpiadas es una obvidad dice no brainer no tengo ni que pensarlo dice Halliburton obviamente que volvería se quedaron con las ganas de hacer algo un poco mejor ¿no? miren la cara nomás de Halliburton obviamente nada contento y Austin Reeves un poco lo mismo hablando de la situación ¿no? dice bueno perdimos dice podría seguir la línea de cosas que podría hacer en cada partido ganar perder criticar simplemente no hicimos lo suficiente simplemente perdimos y punto o sea Reeves no jugó mal del todo la verdad que de hecho fue de lo mejorcito del equipo fue el tercer cuarto mejor jugador del equipo probablemente lo hizo lo hizo de buena manera en líneas generales pero la frustración está igual las cuestiones individuales en esto pasan totalmente un segundo plano más allá de que Reeves haya jugado muy bien da igual o sea no estaba para nada contento por supuesto dice teníamos que mejorar hoy después de la derrota ante Alemania como unidad pero no lo hicimos tampoco estaban todos bastante mal estaban bastante enojados la verdad es la realidad estaban todos super super frustrados pero la realidad es que el equipo jugó muy mal el equipo jugó todo el mundial lo jugó muy mal todo el mundial lo jugó muy mal claro a veces contra algunos equipos muy menores muy menores la individualidad igualmente te sacaba el partido adelante pero hay que decir que Estados Unidos terminó perdiendo tres de los últimos cuatro partidos es un montón perdió tres de los últimos cuatro y el único que le ganó era Italia que realmente fue bastante flojito a lo largo del mundial entonces bueno la realidad es que es que no le dio para mucho a este equipo de Estados Unidos al fin y al cabo y terminan cayendo y la frustración reitero está totalmente a la orden del día igualmente más allá de toda esa frustración un ratito después eso pasa un ratito después todo eso ya queda en el olvido y se los ve a todos bailando a todos juntos por allí se los ve un montón de jugadores fueron todos a a escuchar música a bailar un poco a estar muy tranquilos se lo ve por allí a Carmelo con Luka Doncic por ejemplo Luka Doncic que bueno tenía alguna lesioncita por allí pero salió un rato también un montón de figuras por allí andaron a la vuelta y pasándoselo muy pero que muy bien por otra parte cerrando esto con la copa del mundo pero ligando un poquito la situación con lo que es la NBA también parece que Artur Zagars está generando mucho interés de parte de equipo de NBA no es para menos metió como 17 asistencias el otro día la verdad que ha jugado fantástico durante todo el torneo dice la estrella de la copa del mundo Artur Zagars está ganando interés de los equipos de la NBA dicen varios equipos varios equipos de la Euroliga muy sólidos e incluso algunos de la NBA han estado recopilando diligentemente información sobre el destacado mundial en los últimos días Zagar repartió 17 asistencias para romper el récord de todos los tiempos en un partido del mundial al principio de semana contra Lituania una locura total y fue una pieza clave de este gran momento de Lituania es joven todavía también o sea tiene un futuro brillante por delante para mí sin duda alguna tenés que llevarlo si sos un equipo importante de la Euroliga ni que hablar o sea tenés que tirarte de cabeza pero si sos de la NBA yo a este chico le daría alguna oportunidad vaya si se la daría porque me parece un jugador bastante sólido bastante bastante a tener en cuenta la manera con la que mueve la pelota lo inteligente que es todo la verdad me parece un jugador más que interesante para estar en la NBA también por otra parte bueno DiAngelo Roces se lo pasa muy bien que estuvo en el cumpleaños de su hijo su hijo cumple un año el año rookie digamos de mi hijo bueno allí con su esposa con su hijo obviamente pasándoselo muy pero que muy bien en este caso bueno son momentos de la temporada baja digamos que los jugadores aprovechan también para pasar con su familia y todo y obviamente el cumpleaños de su hijo ocasión más que especial en este caso por otra parte estuvo hablando de Inguidi sobre Nick Claxton dice creo que Claxton va a establecerse como uno de los grandes hombres de la liga especialmente estando en un año de contrato y cara a la agencia libre del próximo año creo que Nick va a darle mayor salto creo que estará sumamente motivado creo que vamos a ver un gran año para él comenta Persen de Inguidi respecto a Nick Claxton uno de los jóvenes interesantes de la NBA no va a ser Claxton una gran estrella de la NBA seguramente pero sí que se puede establecer como un pivot muy sólido es un muy buen jugador es jovencito también creo que tiene 22 23 años por ahí anda realmente de entre los pivots jóvenes especialmente los defensivos Claxton es uno de los mejores es muy muy bueno en este caso y claramente para Brooken sería muy bueno que tenga una gran temporada para que Brooken pueda meterse a playoff tratar de incomodar un poquito para allí en el este tratar de llegar lo más lejos posible Claxton es una figura muy pero que muy clave de cara a lo que se viene y de Inguidi le tiene mucha pero que mucha fe por otra parte hablando de pivots jóvenes bueno Wen Bayama la persona más elástica quizás del mundo no sé porque estuvo allí haciendo algunas que otras miren como se lastiza completamente y después se tira al piso y bueno de todo super elástico incluso pone las piernas así casi que al 100% en el piso mismo o sea bueno estuvo sorprendiendo un poquito con sus habilidades como estirador de cuerpo y bueno no sé si hubo alguna vez en la NBA algún jugador de esta altura que pueda hacer estas cosas fuera de broma es insólito y es increíble la movilidad que tiene este chico es muy increíble por eso cuando alguno dice bueno pero hay que tener en cuenta todo el tema lesiones todas estas cosas bueno yo sé que es cierto que los jugadores muy altos pueden llegar a tener algún problema pero si tenés estabilidad para estirarte y tenés sos así es menos probable realmente que te lesiones es bastante menos probable que te lesiones si tenés una una movilidad de esta índole es más cuando bueno son más pesados o más tosco quizás se da un poco más pero este chico tiene una movilidad que es súper curiosa sinceramente y para finalizar hablando de gente que se la pasa bien bueno Irving y Brandon Jennings se los vio por allí bailando un poquito se lo pasan obviamente muy bien también están un poquito un poquito de fiesta por allí a la vuelta acá se mete esa muchacha por ahí en el medio no sé bien por qué pero bueno Jennings y Irving se la están pasando muy pero que muy bien por allí temporada baja para ellos también y disfrutando un poquito ¿no? Kyrie preparándose para la próxima temporada que lo va a tener también un poquito a la mira porque todos estamos esperando que Kyrie haga una muy buena temporada a los Mavs con su nuevo contrato con el equipo digamos que lo fue a buscar y que tanto confía en él estamos todos esperando que la rompa toda veremos a ver qué tal le va así que bueno hasta aquí el video de noticias del día de hoy si les gustó como siempre like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo ya pasó el mundial así que no vamos a hablar más del mundial de aquí en más a ver si con esto se reactiva un poco la situación de la NBA en materia de rumores y todas estas cuestiones a ver si con todo esto a ver si con un Jovic que vuelve al equipo de Miami por ejemplo a ver si con toda esta cuestión se reactiva un poquito el mercado y empiezan a pasar cosas ¿no? Spolstra vuelve a Miami también a ver si eso puede llegar a tener algo que ver y lo de Lillard se termina dando bla 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 habrá que ver que sucede pero bueno a ver si se activa un poquito el mercado en lo que es la NBA Línea General así que bueno muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima Chau!